NARUTO, POKEMON, SEILOR MOON, DIGIMON, JUGIO, JOJO, SAO, DRAGON BALL BLACK BATTLER, DEATH NO, DURIO, NICE, EVANGELION, ONE PUNCHMENT OF GOGOLD, COCO NO GIRO, DEADLY SINCE, ONE PIECE, SAIDY, DEIRA Y NIGI, ATTACON TITAN, FLEACH, FULL METAL ALCHEMIC Desde ese momento, hasta este mismo instante, eres mi medio diamante Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente de mi alma, asfira su control Tu curas mi dolor, sin dejarme cicatriz, que amad vi, sesión de mi corazón